Armas largas con los tubos equipados Jesús Ojeda Al fiesta de clava Presente este viernes 26 de agosto Super bailazo VIP Con Jesús Ojeda y sus parientes Vestido a la moda Muy elegante Si os prende el muchacho Jesús Ojeda Pero sin enamorarse Porque luego se hace Además, Sierraño Bravo Aquí controlo la plaza Poniendo el ambiente Sierraño Bravo Combra tu boleto ya En lugar de costumbre O en fiestas nightclub.com Para más información marca el 973-470-7198 Viernes 26 de agosto En el Fiesta Nightclub 115 pesos en el street En paseo La mitad se dirá dice hasta las 9.30 de la noche Jesús Ojeda y sus parientes Pero sin enamorarse No te lo pierdas Y allá nos vemos Yo quiero que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!